En la tranquila ciudad de Alamogordo, en Nuevo México, un suceso inquietante quedó registrado en una cámara de seguridad. Ocurrió en la noche de un jueves. Una misteriosa mujer se acerca a una casa y toca el timbre. Alguien, desde dentro, responde abriendo la puerta principal y la mujer, muy amablemente, le pide usar su teléfono, lo cual resulta un tanto extraño hoy en día. Justo en ese momento, la presencia de tres hombres acercándose sigilosamente ponen en duda al propietario, que cierra la puerta sin dudarlo. Inmediatamente demuestran que sus intenciones no son buenas y tratan de forzar la puerta mosquitera para entrar en la casa. Los tres hombres estaban armados con una escopeta y un rifle AR, pero el propietario estuvo rápido al meterse dentro de su casa y cerrar con llave la puerta principal. Los ladrones, al ver que no la podían atravesar, decidieron huir. Una situación que nos enseña que en muchas ocasiones una puerta cerrada puede ser la mejor forma de frenar a los intrusos. Número 7. En este incidente, que pudo haber terminado en un robo sin complicaciones, un valiente ladrón entra al patio trasero de una casa y abre la puerta del callejón. Convencido de que el propietario no se encontraba en casa, se dirige muy tranquilo hacia la puerta principal y la abre, adentrándose en la propiedad. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Al encontrarse al propietario apuntando directamente con un arma. Sorprendido, el joven ladrón huye rápidamente buscando refugio en el jardín. Al final del vídeo se puede ver al propietario hablando con él, aunque no está claro si pudo entregarlo a las autoridades o si lo dejó escapar. Es importante destacar que este suceso tuvo lugar en Estados Unidos, donde los propietarios tienen el derecho de defenderse y proteger su hogar de amenazas externas. Número 6. En este vídeo, publicado por una joven que se hace llamar Big Poca en su cuenta de TikTok, se la puede ver actuando en defensa propia frente a un intento de robo. Todo quedó registrado por la cámara de seguridad de un timbre. En la grabación, se puede ver dos mujeres subiendo por unas escaleras. Segundos después, Big Poca entra en el edificio con su amiga y se percata que las sospechosas están subiendo por las escaleras. Momentos después, una de las sospechosas corre hacia ellas para intentar el atraco, pero Big Poca se da la vuelta empuñando y disparando su arma. En el vídeo, se puede apreciar cómo una de las ladronas cae al suelo. No sabemos si alcanzada por un disparo o fruto de los nervios. Número 5. Como si no fuera lo suficientemente escalofriante tener intrusos a altas horas de la noche, estos intrusos casi entran a la misma habitación donde dormía su dueño. El incidente ocurrió en la madrugada de un martes en una casa de Puerto Elizabeth, Sudáfrica. La propietaria acababa de quedarse dormida viendo vídeos de YouTube cuando los intrusos, equipados con cuchillos, accedieron a la vivienda. Los tres hombres suben por las escaleras hasta el piso superior y comienzan a inspeccionar la cocina. Allí se hacen con lo que pueden, un bolso, unos cables… Insatisfechos con el botín, uno de ellos decide adentrarse más profundo en la casa en busca de algo de mayor valor. El sospechoso avanza por el pasillo, pero parece escuchar algo y decide retroceder. Para entonces, la propietaria ya estaba armándose de valor para hacer frente a los intrusos. Empuñando su arma, decide interrogarlos sobre sus intenciones y, ante una respuesta amenazante, la mujer dispara en defensa propia, logrando que los tres delincuentes huyeran por la misma ventana que entraron. Los ladrones lograron llevarse su bolso, en el cual había una cantidad no revelada de dinero y tarjetas bancarias, pero afortunadamente nadie resultó herido. Número 4 Durante la madrugada de un viernes, cuatro individuos disfrazados de agentes policiales trataron de ingresar en un pequeño departamento al sur de Houston. Las imágenes de seguridad muestran a los agresores forcejeando la puerta principal mientras aseguraban ser oficiales del departamento de policía. Sin embargo, el propietario no creyó tales afirmaciones y pronto se dio cuenta de que eran intrusos con intenciones de robo. Sin pensarlo dos veces, tomó su arma dispuesto a defenderse y, actuando en respuesta a la amenaza, realizó varios disparos contra los agresores. Los delincuentes respondieron disparando también, ocasionando que las balas atravesaran las paredes e impactaran en otros departamentos cercanos. Afortunadamente, nadie resultó herido. Aunque los cuatro sospechosos lograron escapar de la escena y actualmente se desconoce su paradero. Número 3 Atlanta Este incidente ocurrió en Atlanta, Georgia, en la casa de Chen Feng-Chu, una mujer originaria de China que dirigía una pescadería. Durante las primeras horas de la mañana de un viernes, tres hombres armados irrumpieron en su hogar en un intento de robo. La señora Chen, que aún se encontraba en pijama, escuchó los ruidos y tomó una pistola que había adquirido recientemente para enfrentarse a los ladrones. En el vídeo de seguridad, se puede ver a Chen manejar la situación con determinación. Sin mostrar signos de debilidad, abrió fuego en varias ocasiones contra los intrusos, intercambiando disparos con ellos en un esfuerzo por defender su hogar y su propia vida. Los tres ladrones, sorprendidos por la feroz respuesta, huyeron del lugar, uno de ellos rompiendo una puerta de vidrio en su escape. Trágicamente, uno de los ladrones murió a causa de las heridas infligidas por Chen, mientras que los otros dos lograron escapar. Número 2 Durante más de un año, un individuo había estado cometiendo robos constantes en una residencia en Chilivac, Colombia Británica, pero todo cambió una noche cuando el propietario decidió tomar medidas drásticas para proteger su propiedad. La pareja había intentado diversas estrategias para frenar los robos, incluyendo la instalación de sistemas de vigilancia y la mejora de las vallas y cerraduras, pero ninguna le había dado resultados, por lo que optaron por un enfoque más directo y defensivo. Equipado con una avanzada pistola de paintball, el propietario permaneció en vela, expectante ante la llegada del ladrón. Cuando éste apareció en el patio trasero, forzando la cerradura de la puerta, el propietario y su acompañante lo enfrentaron disparando bolas de pintura para salvaguardar su hogar. La pareja alegó que el uso de bolas de pintura en defensa propia era simplemente una forma de enviar un mensaje y de proteger su propiedad. Pese a ello, las autoridades advirtieron que esta actuación puede ser peligrosa y está fuera de la ley. Número 1 Ansley Pacheco, una reconocida modelo de Instagram de 26 años, se encontraba en su dormitorio de Aelia, Florida, cuando dos intrusos enmascarados irrumpieron en su casa. Los pistoleros aparecieron de la nada y obligaron a todos a ponerse en el suelo. Pacheco se apresuró a tomar su propia arma y comenzó a disparar a los intrusos desde la puerta del dormitorio. Mientras disparaba les advirtió de la presencia de su hijo, pero esto no parecía importar a los intrusos, que seguían intercambiando disparos antes de salir corriendo. Momento que Pacheco aprovechó para encerrarse con su hijo de siete años en el baño del dormitorio, por si los atacantes decidían volver. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero los ladrones lograron hacerse con joyas y relojes de gran valor antes de salir corriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!